Si alguien me puede ayudar, estoy aquí, antes del peaje de San Pedro de la Paz. Este martes cerca de la una de la tarde se registró un trágico accidente de tránsito entre dos tractocamiones en la vía Río Hermitaño-Lalizama, kilómetro 5, sector Monterrey, jurisdicción del municipio de Cimitarra. El hecho ocurrió a la altura del peaje San Pedro de la Paz, cuando se presentó un choque entre dos vehículos de carga pesada, uno de ellos, un tractocamión tipo cisterna, quedó totalmente incinerado. El señor se quemó dentro de la mula, no lo pudimos sacar. El conductor de este automotor, identificado como Fernando González, falleció calcinado al quedar aprisionado dentro de la cabina. Al otro vehículo de placas SAB 209 resultó averiado, pero su conductor salió ileso. Las autoridades de tránsito del Magdalena Medio investigan las causas del siniestro que dejó una persona fallecida y daños materiales considerables en zona rural de Cimitarra. Se realizaron las labores correspondientes para el levantamiento del cuerpo y los vehículos involucrados.